En vida, la primera actriz Carmen Salinas no fue santa de la devoción de muchos artistas. Carmelita Salinas solía entrometerse en asuntos que pues de plano no le incumbían. A pesar de esa buena actitud que la caracterizaba, Carmen Salinas logró acumular una larga lista de adversarios a lo largo de los años. Ahora se dice que ellos se encuentran más tranquilos después de la pérdida de la conocida corcholata. Uno de los contratiempos más memorables de Carmen Salinas fue con la cantante Belinda. La intérprete de Zapito se negó rotundamente a cantar con el ahijado de la primera actriz. Esto por supuesto desató todo el sentir de la exdiputada. Ella le dijo de todo a Beli. En reacción, mandó a sus miles y miles de seguidores a señalarla vía redes sociales. Otro agarrón muy escandaloso que tuvo Salinas fue con las hermanas Vallejo, las cuales eran sus socias en la obra aventurera. El escándalo llegó hasta los tribunales. Durante un momento Kate del Castillo señaló a Televisa, asegurando que la empresa de San Ángel le indicaba a sus actrices que debían salir con los publicistas sin opción a decir que no. Carmen Salinas se fue contra la actriz y la llamó malagradecida. Tras llamarla arhuendera y metiche, Carmen Salinas no se quedó de brazos cruzados. Ella se atrevió a decirle a la actriz que hasta su padre, don Eric del Castillo, comía de la empresa de San Ángel. Hubo un momento donde Mariana Soane calificó a la obra aventurera como basura. Carmen Salinas no se quedó callada y le dijo a la actriz que estaba solamente celosa y sentida, pues supuestamente por meses y meses le había rogado que le diera trabajo en esta producción. Otro escándalo bastante fuerte de Carmen Salinas lo protagonizó junto con Inel Conde. Salinas corrió a Ninel de la obra aventurera después de cometer varios errores en escena. La que es la reina del escándalo y de los contratiempos niurcamarcos también se fue contra Carmen Salinas cuando esta última mencionó que Edith González había sido su mejor aventurera. Tales declaraciones pusieron color de hormiga a la cubana, la cual no se quedó callada y se fue en contra de las dos actrices. Esto causó la indignación del público, pues obviamente Edith González ya no podía decir nada para abogarse. Tras partir de este mundo Carmen Salinas sí dejó demasiados escándalos y muchos muchos adversarios. Si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos, este vídeo se haría eterno. Muchos aseguran que tanto por sus contratiempos laborales, directos con los artistas o simplemente por haberse metido en sus vidas, Carmen Salinas echó a una buena cantidad de opositores. Lo cierto es que en vida Carmen fue una mujer muy polémica, pero también debemos admitir que fue una de las actrices más talentosas y por supuesto una de las más queridas, al menos por parte del público. Este fue el muro de la fama, dale like. A este vídeo suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas chécate este vídeo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.